La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Tu parvo la boca que siendo tan niño me enseñó a pecar Piensa en mí cuando llores Cuando a veces también piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada Me sirve sin ti Piensa en mí cuando a veces Cuando llores también piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada Nada me sirve sin ti No la quiero para nada, para nada No la quiero para nada, para nada No la quiero para nada, para nada Muchas gracias